Pocos juegos pueden darse el lujo de sobrevivir un salto generacional de consolas y más el estar en el gusto de los gamers ahora después de cumplir 36 años pacman lanza su nuevo título llamado pacman 256 pero antes de mencionarte del por qué el número 256 te diremos que tendremos 11 variaciones para poder jugar este título pueden jugar cuatro gamers al mismo tiempo tendremos una infinidad de power up recibiremos regalos y los power pellets siguen siendo fatales para los ocho tipos de diferentes fantasmas o qué pensabas que solamente eran cuatro si eres fanático sabrás que el juego original de arcadia sólo cuenta con 256 niveles después de ahí sale un glitch el cual sucumbe al juego y es aquí donde pacman 256 inicia ya que tendrás que hacer el mayor puntaje porque el juego no termina hasta que seas atrapado sólo cuentas con una vida el juego lo puedes encontrar para la pc xbox one y playstation 4 y por sólo 5 dólares el título complacerá a todo fanático de come fantasmas aquí en game over lo recomendamos ampliamente es un juego que debes tener que para ti menos el ¡Suscríbete! 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 ¡Mirad K Zukunft! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!